Hola, soy Alba Jiménez, bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de Rosa y Carolina Agazzi, dos pedagogas italianas. Comenzamos. Rosa nació en 1866 y Carolina Agazzi en 1870, ambas en Bolengo, en la provincia de Verona, Italia. Ellas fueron dos pedagogas italianas, ambas fueron educadas en la escuela normal del magisterio de Brescia, desempeñándose la primera en educación básica y su hermana en educación parvularia. Trabajaron ambas en el ámbito de la educación infantil, especializándose entre 0 y 6 años. En 1891 participaron en un congreso para maestras de párvulos. Desde ese momento se expuso la forma en que se iban a dirigir los jardines infantiles. A partir de ahí, a raíz de su observación y reflexión, comenzaron a gestar las características y las bases del currículo agassiano. Desde 1895 ellas dirigieron el asilo parvulario de Montpiano, donde pondrían en práctica el método que ambas inventaron, orientado a niños de cualquier clase social y económica. En 1898 expusieron ante el congreso pedagógico nacional en Turín, un trabajo orientado a la divulgación de este sistema de enseñanza. Y es que estas maravillosas pedagogas basaron su método en respetar a rajatabla la libertad, la espontaneidad del niño pequeño mediante su trabajo independiente y la presentación de contenidos a través de actividades lúdicas. Lo más importante para estas hermanas era el trato humano, es decir, enseñar con amor y ternura a los niños. Dirás, ¿pero entonces se parecían a la filosofía Montessori o al método Montessori? A diferencia del método Montessori y en consonancia con los orígenes humildes de los niños que atendían, los materiales que utilizan las hermanas Agassi suelen ser de desecho. No son materiales que hay que comprar ni una metodología específica que seguir. Ellas optan por una disposición circular de la clase, tienen una canción para realizar actividades. El método Agassi ha influido notablemente en la educación infantil italiana. Según los datos del Ministerio de Educación, se calcula que en 1948 el 74% de las escuelas infantiles italianas lo seguían. También se puso práctica en España y en otros lugares se fueron tomando muchos de los elementos de esta metodología que empleaban las hermanas. Las áreas fundamentales de su sistema de enseñanza eran la educación sensorial. ¿Te suena? Por supuesto que sí. Ellas desarrollaron ordenando colores, materias y formas de los objetos. También está la otra área fundamental en la instrucción intelectual que se basa en la exploración del mundo y la percepción natural de los conceptos y la educación del sentimiento contra la agresividad que se desarrolla practicando educación física, educación moral y fundamentalmente potenciando los valores. Los niños y niñas que están preparados bajo este sistema tienen buenos hábitos de trabajo y de conducta. Ellos aprenden a poner la mesa, a lavar sus platos, además a hacer una huerta escolar. Es decir, que toda la parte educativa es complementaria a la vida y por la vida. Las hermanas Agatzi tenían un método bien sencillo que es sustituir el material tradicional en el aula por actividades y ocupaciones propias de la vida diaria. El material que utilizan ellas es el que ya se ha descartado. También se hace dibujo y se educan los sentidos. Esos famosos cuadernos que se hacen sensoriales, bueno, se desprenden precisamente del método Agatiziano y como un error, algunas personas dicen que es de Montessori y aquí donde se hace una sola mezcolanza y los profesores se confunden y a veces los padres también. Evidentemente, si vas a una librería te venden un combo y este es el combo Montessori y te venden una gran cantidad de material para trabajar con los niños. ¿Cuál es la diferencia con las hermanas Agatzi y su método? Bueno, que acá con ella podemos hacer un libro sensorial, podemos hacer que los niños y niñas trabajen con cosas que hay en la casa y no tenemos que adecuar nada para los niños porque lo hacemos todos en el contexto de la vida diaria. Contrario a Montessori que ella hablaba de poner sillitas, mesitas y todo bajito para adecuar el ambiente al niño. Se dan cuenta entonces que es más caro el método Montessori porque hay que adecuar el mundo a los niños. En cambio, las hermanas Agatzi lo que trabajaban era que el niño dentro del entorno en el que está aprenda a vivir y a sacar lo mejor de él porque en resumidas cuentas ahí es donde va a vivir. Esa diferencia en cuanto al enfoque es muy importante a la hora de aprender y es que el método las hermanas se basaba en una adecuación del lenguaje asociada a la educación sensorial desarrollado a partir del contexto por ejemplo con las matemáticas y los objetos. Cuántos tenedores, cuántas cucharas, cuántos platos. También tiene importancia en su método el cultivo del canto y del ritmo corporal. Esas maestras que usted ve cantando y una cancioncita para ir a comer, una cancioncita para hacer la siestita, una cancioncita para despedirse de la maestra, ahora ya sabe de dónde salió. Muy bien, del método Agatziano. Las ideas fueron concebidas de esta manera. El método es muy sencillo. Surge de la práctica educativa con niños de ambientes desfavorecidos y esto consiste en sustituir el material tradicional en el aula por ocupaciones propias de la vida diaria. Los niños realizan en la escuela prácticas de higiene, tareas domésticas, los intereses que hay en la vida, los elementos materiales de uso ordinario, normal, sin traer nada que sea diferente a lo que ellos ya conocen. El dibujo espontáneo es una de las cosas fundamentales en este método. Al niño no se le dice cómo va a dibujar, el niño se expresa como él quiere, él dibuja como le parece y por eso usted ha visto muchos párvulos que dibujan con ropa transparente. En cambio otros hacen todo la cabeza y apenas los zapatitos. Cada uno tiene su forma de expresarse y la maestra es especialista en observar y saber qué es lo que hace falta para apoyar al niño y su desarrollo. El método Agatzi puede ser aplicado por cualquier educador puesto que no necesita materiales costosos ni técnicas complicadas. Acá en este canal si tú quieres te podemos enseñar las claves fundamentales que ellas habían desarrollado alrededor de esto. No te va a resultar complejo porque todos lo podemos hacer. Te invito a que me cuentes si te interesa que desarrollemos una serie de actividades relacionadas con el método Gatziano. Si es más que contarte por ahora y haciéndolo muy breve para no quitarte mucho tiempo, nos vamos a encontrar en el próximo vídeo. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita y marcar ahí donde dice todas para que te lleguen las novedades cada vez que subimos vídeo. Gracias por estar. Hasta la próxima. ¡Chau!